No solo eso, sino que también me han dejado animales muertos. ¿A quién se le han demostrado más mentiras? ¿A quién le han sacado, pero así, la caca flotando? Ya le contestó Daniela Parra a Ginny Hoffman después de que encontrara brujería, amigos. Les voy a decir en este video lo que hizo esta señora y lo que significa, porque aparte todo tiene un significado. ¿Y qué fue lo que le dijo Daniela Parra? Porque se está encontrando cosas muy fuertes y no cabe duda que tanto ella como la otra exnovia están locas. Y te lo voy a contar aquí, en qué pasó con esto. ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense y pónganse cómodos. Amigas y amigos, les voy a decir algo de una vez. Todo se regresa, amigos. Todo se regresa. La brujería que usted haga se le va a regresar. No hay más. Pa' bueno y pa' malo, todo se regresa. Si usted desea cosas malas, le van a regresar cosas malas. Daniela Parra ha encontrado, amigos, brujería afuera de su negocio y en su casa. Pero sobre todo fuera de su negocio. Ella ya había salido a decir en un video que temía por su integridad y culpaba principalmente a Paulina Garriga. Este, Ginny Hoffman, por supuesto. Y hasta el esposo de Ginny Hoffman también está ahí involucrado. Porque este señor, no sé qué, yo no sé, él es el que anda ahí haciendo el teje y maneje. Bueno, amigos. Pues ahora, ahí les va. Sale a decir esta Daniela Parra que efectivamente sí ha recibido ella, pues podemos decir como indicadores de que le han hecho brujería. Bueno, resulta, amigos, que se habían filtrado unos audios, si no me equivoco, de el hermano de Paulina Garriga, en donde él hablaba del tema de la brujería. Y salió a decir esta Daniela Parra que efectivamente el hermano se había incluso hasta comunicado con ella y le había platicado como de estos temas de brujería. Porque la hermana es santera y le encanta meterse en esas cosas y, por ende, Ginny Hoffman también. ¿Hasta dónde son capaces de verdad? Hermanos, cuídense muy bien con quién se involucran porque hasta dónde son capaces las mujeres ardidas, las mujeres despechadas, que son capaces de hacerte brujería y de mandarte a la cárcel. Como estas dos, tanto Paulina Garriga, que no supera a Héctor Parra, como Ginny Hoffman. Y la cosa es que ahora lo comprueba Daniela porque dice, pues sí, ¿qué creen? Que he encontrado tierra de panteón afuera de mi negocio. No solo eso, sino que también me han dejado animales muertos. Le preguntaron acerca de esto porque dio una entrevista. Le está yendo muy bien a ella con el tema de los tamalitos chidos, que ya sabemos que ella, la verdad es una niña bien emprendedora. Y le ha ido muy bien con este tema de los tamales. Y pues se le han acabado y la contratan para eventos y todo. Le ha ido muy bien. Pero resulta que sí, que efectivamente en esta envidia que ella está destapando, pues que no le gusta, por supuesto. No les gusta, no les gusta ni a Ginny Hoffman ni a la otra. Porque aparte hace unos días estaba la abogada de Ginny Hoffman y dijo que estaba enojada. Que porque no entendía por qué Héctor Parra lo apoyaba a tanta gente. Y pues la realidad y lo que dijo Daniela es como, pues es que mira, mija, pues son claras las señales, ¿no? O sea, si todo México apoya a Héctor Parra, pues ¿quién es la mentirosa? ¿Quién se le han demostrado más mentiras? A quién le han sacado, pero así, la caca flotando, pues a Ginny Hoffman y ya también a la Paulina Garriga. Bueno, amigos y amigos, pues entonces ella dice que esto no les gusta ni a Paulina ni a Ginny, por supuesto. Y que sí, no duda del tema de la brujería. Les voy a decir por qué sí creo. Miren, amigos. Porque esta niña Daniela no cree mucho en estas cosas. O sea, ella es como, sí, ella es como muy de Dios y cercana y todo eso, pero no, como que ella no cree en esas cosas como para inventárselas. Así me explicó, sobre todo para saber exactamente de qué va la brujería. Porque ella dice que sí ha encontrado cosas bien raras, como por ejemplo, que encontró, espérame, que estoy leyendo algunos mensajes. Este, que encontró, por ejemplo, Tierra de Panteón con cosas con sangre y pelos. Dice, hemos visto la Tierra de Panteón, pelos, así como una bola de pelos y cosas muy locas. Dice que a ella no le ha repercutido mucho, pero que hay personas con las que se ha acercado que la están asesorando como en el tema espiritual y que a esas personas sí les ha caído esta brujería. Yo creo que una fortaleza que tiene Daniela es que ella tiene como mucho ángel y no cree mucho en esas cosas. Y ella, pues como dijo, ella se encomienda a Dios y ahora sí que se les regresa, ¿no? Dice, al final del día no es mi prioridad y si ellas quieren seguir con esto, pues que hagan lo que quieran. Mi Dios es una cosa diferente y yo confío en él totalmente porque él nos cuida. Miren, amigos, yo sí creo que Dios nos cuida, ¿verdad? Bueno, no sé en qué crean ustedes. Pero la verdad también creo que hay gente que está bien loca y que es muy mala y hace cosas con mucha intención. Yo creo que a veces cuando tú le pones intención a las cosas físicas, pueden tomar un poder. O sea, por ejemplo, no sé, que tú dices, yo intenciono esta agua para que me haga bajar de peso o para que me limpie. Pero también para el mal funciona. Entonces estas señoras que sí creen en estas cosas de brujería lo han hecho. Ahí les va, para que se den un quemón. Entonces, ¿qué significa el agua de Panteón? Iba a decir, ¿qué significa la tierra de Panteón? Por estar pensando en el agua. La tierra de Panteón, para que pongan atención porque si de repente ahí ven ustedes en su casa o en su negocio, ya saben de qué va, la gente que encuentra tierra de Panteón es porque alguien afuera efectivamente está haciendo algún hechizo ritual que tienen la finalidad de provocar la desgracia. Eso quiere decir cuando te avientan tierra de Panteón, ¿verdad? Entonces imagínense, cuando tú traes ahí la mala intención, ¿verdad? De lo que te echan de la tierra de Panteón, imagínense cuántas cosas no se les evadon. En este caso con Daniela, pues bueno, la ha sabido como llevar. Pero pues sí, los animales, las fotografías, los muñecos, los pelos, la tierra, el aceite negro, las velas y quién sabe cuántas cosas son indicadores de brujería, amigos. Entonces, pues bueno, tengan nomás ustedes mucho cuidado. Y Daniela, pues con mucho cuidado. Miren, lo que sí creo yo es que efectivamente, como lo dijo ella, todo se regresa, amigos. Todo se regresa. Y Ginny, pues va a tener que pagar esto. Esto y todo lo que ha hecho. Es lo único que digo. Ay, porque le preguntaron a Daniela que si no le daba miedo que la demandara. Pero pues yo la verdad es que con Ginny Hoffman, puras promesas. Dice, ya la voy a demandar y ya la voy a demandar y ya la voy a mandar y nunca demanda nada. Entonces ahí está. Mejor prefiere recurrir a la brujería. Pero bueno, la justicia divina existe. Les voy a dejar aquí el video. Coméntenlo. Yo los veo en uno próximo. Voy a leer sus comentarios aquí en el canal, en la página. Tiki, 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 les contesto. Les mando muchos besos, amigos. Entonces, cuídense mucho y cuídense de la brujería. Bye.